Algo así, lo que pasa es que ella estuvo cambiando las fechas, entonces yo me imagino que como también se cambiaron las fechas de la academia, pues ya hubo un momento donde dijo, disculpenme, ahora sí que ya, ahí tuve que dejarla. Oye, pero vieron cómo bailó Rafa Araneda, y qué tal lo que tienen Viborita y Recortera con la entrevista con él. ¿Lo entrevistaron? Sí, no, bueno, dijeron cada cosa. Viborita se muere por él. ¿En serio? Muere por él. Y también Matías, Héctor, ¿le gustan todo? Sí, es medio hombreriega. Pero vamos a ver qué dice. Y bueno, yo les voy a presentar a un hombre, ¿qué les puedo yo decir de él? Es simpático, talentoso, carismático, tiene ángeles, inteligente, y no acabaría, no acabaría, y además, ¿por qué no? Guapisísimo. No me dio tiempo de traer fanfarria mariachi, pero por favor, ayúdenme a darle un gran aplauso a mi adorado, amado, bombón, Rafa Araneda. Por favor. Gracias, gracias, Viborita. ¡Bravo! Muchas gracias por su presentación, muy amable. Ay, pues qué te puedo yo decir. ¿Cómo estás? Muy bien, preocupado por ese dedo. No, tú no te preocupes. Estoy preocupado por el dedo de Viborita, que parece que... De tanto... De tanto internet... Es una escupida de veneno maldada, pero tú no te angusties, que aquí estamos. Muy bien, Viborita. Yo siempre miro para allá, Viborita. Para donde tú quieras mirar. Es que yo quiero mirar allá, pero el camarero afuera de túnel me hace mirar allá. Déjalo que me vea, déjalo que me vea. Todo padre, ¿no? La parte de mí, Rafa, me cae súper bien, ¿no? Es un tipazo. ¿Sabías que Rafa Araneda empezó un programa de internet donde decía, ¡Ha llegado un mail! Así empezó su carrera. De verdad, el internet es maravilloso. Así que no se pierdan todo lo que pueda haber en internet, y lo que puedan usar ustedes también. Pero mientras chequen todo lo que hay en el contenido de TV Azteca...